Música Sí, pues lo tomamos con una actitud muy positiva creemos que fue un resultado importantísimo para la institución en busca de lo que queremos que es sumar la mayor parte de los puntos posibles que tenemos así que contentos y ya ahorita tranquilos preparándose para el siguiente partido que va a ser muy importante y que creemos que podemos ganar Sí, claro, ahora sí va a poder trabajar más a fondo el profesor de qué es lo que quiere que hagamos en la cancha esperemos darle los mismos resultados que el pasado partido y seguir con triunfos que lo necesitamos bastante No, no, la verdad que se entrenó muy intenso creo que está muy bien para no perder lo que hemos ganado en este poco tiempo que venimos entrenando con él así que nosotros con la mayor disposición Sí, contento por la oportunidad que me brindó espero seguir respondiéndolo de esa forma uno va a dar lo mejor que tiene y siempre preparándose para eso dentro y fuera de la cancha Digo, como digo, venimos tres días hemos trabajado con él hemos trabajado mucha intensidad en todo el entrenamiento pero en realidad ahorita no hemos variado mucho Sí, creo que creo que el encuentro lo dice empezamos ganando después un momento de descontrol nos voltearon el marcador pero en el segundo tiempo demostramos que podemos sacar buenos resultados a base de esfuerzo de mucha lucha y sobre todo definición que las que tuvimos la pudimos concretar que eso es muy importante y no lo veníamos haciendo Con mucha responsabilidad muy contento, agradecido con la oportunidad que se brinda cuando hay un cambio digo, yo tenía seis años que no veía un cambio de entrenador en los equipos que había estado al transcurso del torneo fue raro la verdad pero con mucha responsabilidad y muy agradecido a la confianza que me brindó José Luis La verdad es que digo, en los equipos que he estado últimamente van de la mano a lo que ha sido mi carrera hoy buscar estabilizarme en primera división tratar de jugar los más partidos posibles pero sobre todo poniendo por delante el ayudar al equipo siempre pensando en en sumar en que tenemos una responsabilidad grande de mantener el equipo en primera división y siempre pensando en esa situación no poniendo por delante los temas individuales ¿Cómo se tomará el partido el fin de semana contra Lobos? Creo que están por confirmarlo yo creo que te sirve para tener fútbol para tener ritmo de partido siempre los partidos que se encaran hay que tenerlos con toda la seriedad del mundo sabiendo de que este equipo no se puede relajar este equipo tiene que pelear día con día por una permanencia eso lo tenemos que tener muy en claro y todos están en esa misma sintonía obviamente él viene con un tema de motivación sabiendo que el equipo estaba golpeado porque no había tenido los resultados y en esa parte la verdad que poco a poco va a lograr despertarnos de la situación en la que estábamos y digo siempre ganando es diferente a que cuando no se consiguen los tres puntos После 11 que no incluso estamos la buena e la señora ho Okej se